Se posa en la rama Y la rama ignora si es viento Oh, pata de pájaros o roce Se posa en la rama Y la rama ignora si es viento Oh, pata de pájaros Su roce baila Y el viento ignora si es rama Oh, a la herida su vuelo Oh, a la herida su vuelo Caer Y no hay rama o viento Que detenga su doloroso encuentro Con la tierra Con la tierra Oh, pata de pájaros o roce Y la rama o viento Y el viento ignora si es rama Oh, a la herida su vuelo O a la herida su vuelo Caer Y no hay rama o viento Que detenga su doloroso encuentro Con la tierra Con la tierra Con la tierra Con la tierra Que detenga su vuelo Tenga su vuelo